Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu episodio del canal Master of the Medium desde Drakensan para continuar por aquí con otra pequeña aventura y otra serie de cosas que os tengo que comentar Lo primero de todo, igual que está siendo en los últimos vídeos, porque de verdad que esto está siendo una locura Gracias, o sea no puedo decir otra cosa, el último vídeo no sé cuántos comentarios tuvo un montonazo de likes O sea, lo estáis petando, lo estáis petando, no puedo decir otra cosa Y mejor todavía, o sea, se ve que se lo habéis pasado por los clanes o por lo que haya sido Porque se han suscrito casi 100 personas ayer a hoy, o sea, es una locura De verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo que le estáis dando Yo por mi parte voy a seguir creando todo el contenido que pueda sobre la expansión Y mientras tanto vamos a seguir haciendo nuestras mierdas parias Porque hay mucho que hacer todavía con este mago y hay que seguir todavía mejorando mucho Así que nada, de verdad, muchísimas gracias Y ahora paso a contaros cosas que tenemos para hoy Lo primero de todo, comentaros lo del tema, lo del manto No tengo manto, ¿vale? No tengo el manto este de críticos ni nada por el estilo Porque no tengo todavía completada la misión de los mantos ¿Vale? Tengo que conseguir los 1000 hilos y me quedé en 700 y pico Tengo ahora mismo 800 y algo, ¿vale? Entonces me queda poco, pero todavía me queda Así que en cuanto tenga toda la misión, pues haremos unos mantos Y bueno, pues intentaremos mejorar la parte de crítico para poder empezar a tirar con otra mascota Así que, con calma, tranquilidad y todo llegará, no os preocupéis Pero de verdad, muchas gracias por todos los comentarios que me estáis poniendo Con los tips, etcétera, etcétera Porque me vienen bien Aunque, evidentemente, pues hay cosas que todavía no puedo hacer Por los motivos lógicos Luego después, aparte, me habéis dicho también lo del tema este Que la mejor mascota que había ahora mismo Es la del evento de, no sé qué, lunar O solar, yo que sé Una que hay, que es como pixie, ¿vale? Como el hada esta de Zelda Básicamente, ¿qué evento dorado? Yo que sé, no me acuerdo cómo se llamaba ¿Evento solar? Es que no lo sé No me acuerdo Bueno, pues la chica Mírala, mírala, mírala Esta Esto Esto cosa, ¿vale? Que es un pixie, básicamente O sea, tenemos ahí a la hada esta de Peter Pan Que nos va acompañando, ¿vale? Bueno, pues esa ya la conseguiremos Da velocidad de movimiento Da también crítico, creo Y bueno, pues O crítico o daño, no lo sé Pero vamos, el caso es que me habéis dicho Que es la mejor mascota que hay ahora mismo dentro del juego Así que ya la conseguiremos No os preocupéis De momento, pues tiraremos con el Lidofosaurus Cosas importantes Al final del vídeo Voy a hacer una apertura de cubos, ¿vale? Porque tengo, pues, una burrada de cubos ¿Vale? Fijaos todos los que tenemos Así que os invito a que os quedéis hasta el final Y lo abramos Aparte me he dejado por aquí todo el set duriano Este simplemente, bueno Pues un poco porque lo vierais Como queda el set duriano en el mago Que, bueno Pues no es nada del otro mundo A mí particularmente No es que me guste especialmente como set En cuanto a la forma visual Evidentemente como set A nivel de equipamiento Pues a ver si me entendéis Es una puta mierda Así que No le vamos a hacer mucho caso Bueno A lo que íbamos He estado entrando Bueno Que he conseguido cuatro cosillas Porque he entrado a Q9 Que es un poco la idea que tengo hoy Vamos a hacer una Q9 Normalita A mi ritmo En nivel letal Y tranquilamente Bueno, pues mientras tanto Vamos comentando cosas Lo primero de todo Ya os lo he dicho Gracias de verdad O sea, me habéis dejado Un montonazo de comentarios Un montonazo de cosas Me habéis dicho Lo del protip este De que cuando vuelva Que le dé a la O y a la P Todo ese tipo de cosas Que eso, bueno Lo sabía Pero es que no lo hago nunca O sea No puedo decir otra cosa Es que se me olvida Porque realmente no le doy importancia Luego después camino Y ya está Tengo las botas de drag Me dan un poco de velocidad Y al final No me acuerdo nunca Luego después de utilizar la montura Y hay veces que incluso Estoy dentro del juego Y estoy caminando Como un imbécil Y digo luego después Oye Y si utilizar la montura Que guapo estaría ¿Verdad? No tenéis que estar caminando Pero se me olvida Luego después También os quería comentar Que bueno Pues para la gente Que me habéis estado diciéndolo En la info y tal Yo toda la info Que vaya encontrando Toda la info Que me vayáis pasando vosotros Incluso La voy a ir metiendo en vídeos ¿Vale? Vamos a ir haciendo Como un poco Actualizaciones Y cosas por el estilo Para que podamos ir comentando Las cosas que vienen Pero luego después Aparte Tengo pensamiento De hacer una cosilla Que ya os la comentaré ¿Vale? Cuando tenga ya el setup Etcétera, etcétera Ya lo veremos Porque bueno Me va a llevar un poco más de tiempo Hacer esos vídeos Pero creo que van a quedar bastante chulos Entonces ya llegarán ¿Vale? Tranquilamente No os preocupéis Son cosas que están ahí Están en la chistera Y bueno Pues simplemente para que sepáis Que evidentemente Estoy siempre intentando Traer más contenido Más cosas Y bueno Pues sobre todo Intentar de alguna manera Ir rellenando El día a día Luego también me gustaría Que por favor Por favor Por favor Me dejéis en los comentarios Una cosa Que es que es algo Sobre lo que tengo Una duda muy grande El anuncio Que os ha salido al principio ¿Vale? Porque yo los anuncios Si los tengo puestos Aunque no genere nada Me da igual Pero el caso es que Si que los tengo puestos A mi particularmente Youtube Siempre me muestra Anuncios De casas de apuestas ¿Vale? Y me gustaría saber Que es lo que os está saliendo A vosotros No se porque me muestra Casas de apuestas Porque no he apostado En mi puñetera vida O sea No juego ni a la lotería Con eso lo digo todo Pero bueno El caso es que Esa es la publicidad Que me muestran Entonces Quiero saber un poco Vuestras impresiones al respecto Porque sabéis que Soy bastante contrario A las casas de apuestas Así que bueno Pues un poco para saber También que es lo que Os está saliendo a vosotros Y bueno Pues actuar un poco En consecuencia Más cosas Que os tenía que comentar Hoy no estoy tan eufórico Como el otro día Bueno realmente Es que el otro día No estoy eufórico Estaba cansado Es lo que me suele pasar Cuando estoy cansado Yo en lugar de coger Y apagarme Como lo suele pasar A todo el mundo A mi me da por hablar Hola disculpa ¿Tú eres el que hace vídeos Para Youtube? Me dice Game Free Me acaban de mandar un mensaje Es que Me decís luego después Pues tío Estás todo loco ¿Qué te has metido? Pásate una cosa a otra Etcétera Me vais a hacer un segundo Presente Vale Pues como os digo Un montrase de gente nueva En el canal ¿Vale? Que cuento ahora Con que Con que la mayoría De Gente nueva Que me estáis conociendo Bueno pues que Me escribáis Y todo eso Es lógico ¿Vale? Pero vamos Que ya os digo Que soy una persona Normal y corriente Que contesto Y todo ese tipo de cosas ¿Vale? O sea No voy por ahí De divo En plan de No es que yo soy el youtuber Entonces no tengo que contestar No es que vamos Que me la pela Que me escribáis Que a mí además Me hace ilusión Ese tipo de cosas Verás tú Luego después Cuando sea un mensaje Cada tres minutos Empezarás a decir Wow vaya mierda Tío Me escribió todo el mundo Yo no creo No he pedido ser famoso Y todas esas cosas Así que Que nada Bueno pues un poco eso La coña Que Como os digo Yo cuando Cuando estoy cansado Me da por hablar mucho Y hablar rápido O sea Si ya de por sí De normal Hablo rápido Bueno pues ya lo visteis El otro día Y además Con pensamiento Super difuso O sea Voy pasando de una idea A otra Como muy rápido Y sin sentido Bueno pues eso No tiene nada que ver Con el sueño Soy yo Vale Únicamente para que lo sepáis Que realmente Es que se me da Se me da la cabeza Bastante Pero bueno A ver En líneas generales Suelo tener la cabeza Bastante centrada Excepto cuando me pongo a grabar Que parece que me entra Como un no sé qué por dentro Que se me da la cabeza Y ya está No puedo hacer otra cosa Cosas que os tenía que comentar Aparte de que vamos a abrir Todos esos cubos Luego después Al final del vídeo Cosa que espero Que esperéis hasta el final A ver si tenemos suerte Y nos cae algo Y lo vemos juntos Y ya habrá alguno Que se habrá ido al final del vídeo A ver la apertura de caja Porque es que Q9 Ya lo he visto Todo ese tipo de mierda Joder pues te has perdido Todo lo bonito Todo lo en medio Todo lo interesante Oírme hablar A ver si consigo esto Os tenía que comentarlo El tema de la sabiduría Evidentemente es una cosa Que me hace falta Me hace bastante falta Y bueno pues probablemente Empiece dentro de poco No sé cuándo Pero dentro de poco Viendo ya Pues un poco Como va el crecimiento del canal Y viendo que ya Hay mucha gente pendiente Vale Pues empezaremos con los directos No tengo todavía Prefijado Ni horarios Ni nada de nada Vale O sea Me gustaría ver más o menos Cuando lo voy a hacer Y intentar hacerlo siempre Ese día Vale De tal forma que a lo mejor Pues haga Realmente No mucho directo Vale O sea A lo mejor hago Uno o dos directos A la semana Luego después a lo mejor Estoy ahí topicado Los siete días de la semana Mañana, tarde y noche No No se va a dar el caso Pero bueno El caso es que me gustaría Ser un poco constante En ese sentido Igual que ahora mismo Estamos consiguiendo Esa regularidad De prácticamente Cada día O cada dos días Tener vídeo Vale Pues me gustaría Establecer pues un poco Cuando va a ser Cuando voy a hacer directo Para que vosotros también Os podéis organizar Y reservéis el día Como cuando de pequeños Pues os ibais a ver Farmacia de Guardia Por ejemplo Entonces Hostia Farmacia de Guardia A lo mejor era de pequeño Cuando era yo Sabes Y habrá aquí gente Que se ha criado Con los Pokémon Sabes Yo que sé El caso es que Que bueno Pues un poco La idea es esa ¿Cuáles son vuestras series De cuando erais pequeños? Hablando todo un poco ¿Vale? Porque yo me he criado Con David el gnomo Entre otras O sea Yo que sé Que por cierto Me molaba bastante Más que el Sinchan Que habrá gente No Sinchan Mola un huevo Yo que sé O sea Es un niño repelente Pero es que Que da igual O sea Yo he visto crecer A Bart Simpson O sea Es muy triste Pero es muy cierto Al mismo tiempo Cuando Cuando empezó Bueno, bueno, bueno Eh Uh Madre mía Se me ha encogido El cerete Pero no os imagináis A qué niveles O sea Pensaba que me iba a pegar Otro guarrazo El tío ese Y me iba a dejar Tieso Bueno Cuando empezó Los Simpson Lo ponían en horario nocturno ¿Vale? O sea, nocturno Era las 10 de la noche A ver si tampoco No penséis que lo ponían A la hora de la mañana Que esa era la hora De poner la porno O de apagar la televisión Directamente Porque yo he visto Apagar la televisión O sea Llegaba un momento En el que te ponían Es que era muy fuerte tío Eh Te ponían un Como una especie De sin señal De esto ¿Vale? Dependiendo de la televisión Te lo ponían de Vamos De la cadena Te lo ponían de una forma De otra Pero básicamente Lo que te estaban diciendo es No vamos a emitir una mierda Te puedes ir a dormir De una puta vez Pues ese era el mensaje Que te transmitían a través De una mensaje O sea De una pantalla Con unas rayas Y ya está O sea Era súper sutil Así que Bueno pues En el horario De las 10 de la noche Era cuando ponían los Simpsons Y mi madre No me dejaba verlos Porque decía Que ya era hora De irse a dormir Luego después Al final con el tiempo Fue cediendo Hasta que luego Después se dio cuenta De que iba lo de los Simpsons Y era como Demasiado irreverente Para ella Cosa normal Vamos a ver No es que fuera irreverente Para ella Realmente es que era irreverente Para mí Lo que pasa es que Muchas veces Parece como que Son los padres Los que Dicen Guau Dios mío Es que mi padre No aguanta esto No Tu padre es que A lo mejor Yo que sé No quiere eso para ti Que suele ser lo habitual Más bien Lo cual me lleva a otra Voy a ir encaganando Mierda Porque es que No hay nada mejor Que te dejen hablando Solo en una habitación Que por cierto La habitación está hueca Pero van a venir De cosas chulas Pero de cosas chulas Muchas O sea No os hacéis una idea Estoy preparando Un setup Cojonudísimo Pero cojonudísimo Ahora de momento La habitación La tengo destrozada He estado esta mañana Quitando cosas Me quería morir Cinco discos duros Cinco putos discos duros Que tenía Que dos de ellos Los he tirado directamente O sea Es que ni cargaban Y digo ¿Por qué coño estoy guardando Discos duros Que no funcionan? Pero es que luego después He abierto otra caja Y me he encontrado Con pinturas de Warhammer Y no he pintado Una figura En mi puta vida Julio Ni una puta figura Y tenía como Ocho botes De pintura de Warhammer Y digo ¿Por qué coño Tengo yo esto? O sea No lo entiendo Y lo mismo me pasa Con una baraja Del Magic Tengo una baraja Iniciación del Magic Y no he jugado Al Magic en mi vida No tengo ni idea Pero bueno El caso es que ahí están Yo que sé ¿Os habéis parado Alguna vez A pensar las cosas Que tenéis en vuestra habitación? O sea Así Os ha dado por decir Hostia Estaría súper guapo Ya os lo voy dejando ahí ¿Vale? Que pongáis Lo más raro que tenéis En vuestra habitación En un comentario A ver cuál es la cosa Más rara Que hay ahora mismo En vuestras habitaciones La que considere La más rara La voy a comentar En el siguiente vídeo ¿Vale? Ya lo voy dejando ahí Como tarea Para vosotros Porque hombre Vamos a ver Yo me pongo la tarea De hacer el vídeo Pero también Los tengo que dejar Tarea a vosotros No va a ser aquí Uno trabajar Y el resto mirar Vamos a ver Que no estamos en una obra Te morí Te puto Vale Vamos a coger esto Por aquí Y vámonos Recupero un poco Vale Q9 es perfecta Para que me vuelva loco Pero puto loco Porque básicamente Dura un huevo Y mientras tanto Me da tiempo a mí A pensar en 15.000 mierdas Oye Aquí antes no salían dos O sea Salía Asterion y otro más O O ya me lo he inventado Me lo habré inventado ¿Verdad? Madre mía Que vuelta va a dar El asteroide ese ¿No? Vale Muy clean Muy clean O sea Ha estado perfecto Gafas No sé por qué Tengo unas gafas Me las voy a poner Simplemente para que las veáis Bueno Hoy no Otro día Pero tengo unas gafas De culo de vaso De algún disfraz O alguna mierda Y las tengo ahí Y digo ¿Y esto qué coño hace aquí? Es que no lo sé Pero Pero ya te digo O sea Es que me he encontrado Cada cosa Tengo un palo De estos de selfie ¿Y sabéis para qué lo utilizaba? Para sujetarla a webcam Ponía el móvil Y Y hacía Los vídeos ¿Sabes? O sea Ponía aquí Lo que era el móvil Y con eso grababa el vídeo Yo qué sé Y esto lo tenía que sujetar Con cinta aislante Y un rollo de papel higiénico O sea Es que era muy triste Mi setup Ha dado asco Siempre Bueno A ver si carga el segundo mapa Gracias Así que Yo qué sé Me apetece Me apetece un poco Ahí saber Cuáles son vuestras cosas Las Las historietas De vuestras habitaciones Pues es interesante A ver qué tenéis por ahí guardado Y ¿Sabéis luego después otra cosa? Los juguetes De regalo Cuando eres pequeño Que luego después los guardas Como si fueran un puñetero tesoro ¿Sabéis? Y en realidad es un puto peluche de mierda Que no vale para nada Pero El caso es que los acabas guardando Y a mí me pasa con un peluche Un mono que tengo Que me regaló mi padre en su día Y lo tengo ahí Sin comentario Y el caso es que está guardado el peluche Y digo Y a ver ¿Para qué coño quiero yo el peluche este del mono? Que no me dice nada Pero bueno Es que como lo tengo desde hace tantos años Pues ahí está Funciona así de mal Oh Gracias Vale Buena misión me ha tocado ¿Verdad? Ay ¿Puedo subir? ¿Me dejas? ¿No? ¿Por qué no puedo subir? Joder tío Está demasiado alto para ti Te puedes teletransportar Dios sabe cuántos metros Y está demasiado alto para ti Ay Bueno Vamos a hacer de aquí Ay Esta Q La verdad que es una de esas Que a mí particularmente Me da muchísima pereza Pero muchísima pereza Lo que pasa es que quiero ver Si consigo algún amuleto del Kraken Que tenga mejores stats Que el que tengo yo Por si acaso me trae cuenta Luego después aumentarlo O lo que sea Que de momento No voy a hacer nada de crafting Pero nada Evidentemente Porque vamos a ver Cuando llegue la expansión Como van a cambiar todo el sistema de crafting Pues prefiero esperarme Y a ver si consigo algo mejor Así que yo que sé Luego también os quería comentar Si Si algunos de vosotros De los que estáis viendo los vídeos Y tal Grabáis Draken Sand Y en algún momento Os apetece Grabar algo ¿Vale? O a lo mejor Pues no Yo que sé Habrá gente que Que de normal grabe y tal Y yo que sé Pues les interese Grabar alguna cosilla O es que Sin ningún compromiso Que me lo digáis ¿Vale? Y yo que sé Intentamos buscar un huequecillo Lo que sea Pero tío Juega con los suscriptores Que nosotros también queremos No os preocupéis Vamos a ver Para eso hemos dicho Lo del tema de los directos ¿Vale? Los directos Evidentemente lo que haréis Es jugar con gente Haremos cosillas en conjunto Y ya está No esperéis que os llegue yo Y os de un paseo Por las Qs de alto nivel Y cosas por el estilo Porque soy un mierda ¿Vale? Entonces Es simplemente por echar el rato Y echarnos unas risas Y punto No se puede hacer otra cosa Pero bueno Ya os digo O sea Un poco pues Por comentaros La jugada Que si alguno Por lo que sea Pues yo que sé Le apetece grabar un vídeo De colaboración O alguna cosa por el estilo Pues que yo Encantado Vamos a ver ¿Qué más cosas Os tenía que decir tío? Yo es que De verdad Me hago como un pequeño guión mental Y luego después Lo que acaba es con una paja mental Que lo flipas No sé por qué he tirado eso Bueno sí Porque he clicado el botón Como un imbécil Pero bueno He comprado unas tiras LED Ay Dios Esto va a parecer un setup profesional O sea Lo del Rubius Una mierda A mi lado O sea Vegetta Un mierda Willyrex Un mierda Ya está O sea Es así Que hoy Por cierto Empezaba lo de Top Gamers Que mañana A ver si lo puedo ver en Neox O algo Porque me apetece ver Como lo han enfocado Mucho No sé si vosotros Tenéis un poco La misma sensación Me imagino que sí Porque evidentemente Si jugáis a videojuegos Lo normal es que tengáis La misma Perspectiva O por lo menos Un poco La falsa imagen De que si eres gamer O de alguna forma Te catalogas como gamer Ya automáticamente Eres un puto friki de mierda Que tienes granos Y vives en una habitación En la que no corre el aire Y por supuesto Vas en calzones Todo el puto día Y no te los has cambiado Desde hace tres meses Porque vamos a ver O sea Los calzones se cambian Una vez al año Haga o no haga falta Es un poco la sensación Que a mí me da Y entonces quiero ver Cómo lo han enfocado Porque el presentador Es el antiguo presentador De Art Attack No sé si os acordáis de él Y vamos a ver No es por nada A ver si A ver Entenderme la historia ¿Vale? Porque os lo voy a decir yo Que evidentemente Creo que ese muchacho A lo mejor incluso Es más joven que yo Pero digamos que es una persona Que no ha estado ligada Al mundo de los videojuegos Y tal De hecho le han hecho Una entrevista Y el tío decía Dice no bueno Te intentas adaptar Y aprendes de lo que te van diciendo Los chavales Y todo eso En cuanto a vocabulario Y todo ese tipo de cosas Pero si es que no es En cuanto a vocabulario Cabronazo O sea Es que tendrás que estar Un poco al día De lo que son los videojuegos Por lo menos que vas a presentar O sea Que es una persona Que no habrá echado Ni una puta ranqueta al LOL En su puta vida Que no sabrá Lo que es en un momento dado El tema del Counter Strike De plantar la bomba Y cosas por el estilo Y el pavo es esta De presentador A ver si me entendéis Que lo mismo Lo hace de puta madre Que por eso quiero verlo O sea Que no es crítica En ese sentido Es en cuanto a que Me sorprende un poco Que no hayan cogido En un momento dado Para hacer el concurso ese Pues alguien que esté Un poco más al día Yo que sé Ibai Por ejemplo O sea Para mí Ese tío como presentador De ese programa Lo hubiera partido Evidentemente Pero Pero es eso Que no tiene por qué Ser siempre la misma gente Porque podréis pensar No bueno tío Pero es que Ibai Ya se le ve mucho En otras cosas Y a lo mejor Pues no tiene tiempo Lo que sea Lo puedo entender Pero Si que es cierto Que hay luego después Otra gente Como la pava esta Que hace las colaboraciones En el programa de la sexta Que no me acuerdo nunca De su nombre Porque tiene un nombre Tan sencillo Que se me olvida No me acuerdo de su nombre Esta que lleva Pendientes de dados De rol y cosas Por el estilo ¿Sabes? O sea que era friki Antes de que existiera La palabra friki Pues esa pava Por ejemplo Que hacía el programa Este de Vodafone También Que era Creo que era de Vodafone El programa Uno que había Que básicamente Lo que hacían Era entrevistas a Peña Pues yo creo que esa tía Por ejemplo Hubiera funcionado muy bien También en ese programa Que no quiere decir Que el otro lo haga mal Que no lo sé Porque no lo he visto Ya os digo Lo mismo luego después Mañana os estoy diciendo Tío pues el pavo este De putísima madre Es buenísimo O sea que puede ser Pero que de momento Así de entrada Digamos que me sorprende Que sea un programa En el que va a estar El Rubius Va a estar Willyrex Va a estar The Grefg Etcétera Etcétera Y de pronto el presentador No tiene ni puta idea De nada de lo que se está tratando allí Me sorprende Simplemente O sea No quiere decir que en un momento dado Tenga por qué hacerlo mal Más que nada Porque luego después Aparte esa gente Está guionizada Que lo flipas Así que bueno A ver qué es lo que pasa Que yo lo veo como un poco Un gran hermano De gamers No como un programa de la voz La voz gamers No sé A ver qué impresión os da vosotros Todo esto no estaba En el guion de mi cabeza O sea De pronto me ha venido Porque yo que sé O sea Yo que sé No puedo decir otra cosa No tenía pensado hablar de esto Pero Es que lo he visto esta mañana Y me ha llamado la atención Y he dicho Puede estar guapo Y tengo ganas de verlo La verdad A ver qué han hecho Ahora venga por vosotros No os agobiéis Esto por aquí Uf Qué de cosas Trae la expansión O sea Es que da Y este porque le he quitado Tampoco No sé cuántos mensajes Me habéis dejado Con el tema de Utilizabas el meteorito Que quita mucho daño Si tenéis toda la razón Pero muchas veces Se me olvida utilizarlo Vale A pastar amigo Otro cubo Para abrir luego después Espero que aguantéis Hasta el final No joderme Vale Vamos a ver por aquí A ver qué más tenemos Que luego otra cosa Igual Vamos a ver esto Lo del tema De De los programas Hay muchas veces Que te pueden llegar A sorprender No sé si Llegasteis a ver Los Los vídeos estos Que sacaron Que eran como una especie De programa también De gamers Que no funcionaban nada Porque la verdad Que es que no funcionaban Prácticamente Y de pronto Lo empezaron a hacer Dayo y Felipe Y estaba la gente Esperando A ver si salía El puto vídeo O sea ¿Cómo cambia De que te esté Haciendo esos vídeos Alguien que está Vinculado realmente A ese mundo A una persona Que no tiene nada Que ver Bueno Señora esencia Va usted A ser expuesta Entonces por eso Lo veo importante Que luego después A lo mejor No tiene nada Que ver ¿Sabéis? O sea que Puede ser perfectamente Un engaño Un falso engaño mío De pensar que eso Es necesario Cuando luego después En realidad A lo mejor no Porque llegue una persona Que lo haga de putísima madre Y ya está No tiene más historia Pero de entrada Estoy esperando a verlo A ver qué ocurre Vamos a ponerle esto aquí Que lo matemos Un poco más rápido Porque le he puesto He puesto La espiral de esta afuera Y evidentemente Pues no ha funcionado Como yo esperaba Están dando un montonazo De gemas Y por lo que han puesto Las gemas Las van a mantener igual Lo que es el drop de gemas El porcentaje Lo van a mantener igual En la expansión Así que Ojalá y que lo mantengan igual Porque Está de puta madre Yo de cada De cada runo O de cada vez Que hago una vuelta En el desierto Y tal Pues Tus cuatro o cinco gemas Me saco Son gemas de mierda Vamos a ver O sea son gemas rotas En la mayoría de casos Pero Oye Que vamos a ver Que luego después Hay que pagar por esas gemas A ver si me entendéis O sea que O te las sacas así O te las sacas pagando Así que Me parece Un buen sistema El sacarla De esta manera A ver Ha caído Ha caído Vale Dios ¿Puedo dejar De equivocarme De botón? Putas serpientes Que vienen a por mi Vale Me las he comido Me podía haber quedado quieto La verdad Muy tranquilamente Además Vale Vamos a seguir ahí La segunda me ha pica Más que la primera Esto se ha hecho ya de paso Nooo Mierda No es mal que esta señora Está Está a punto ya De caramelo Venga Vamos a quitarnos Un poco la ralentización Venga Donedonete Vamos a ello Pin Listo Vale Estupendo Objetivo Logrado Una maravilla Vale Pues vamos a Vamos a recoger Por aquí Todo lo que nos ofrecen Que la verdad Que es Ponzoñita Pero bueno Por lo menos Nos llevamos Un par de gemas Más Y Aunque sabemos Que para La expansión No vamos a necesitar Bueno No vamos a necesitar Vamos a tener 10 encajes De runas Me gustaría Bueno Engarces Para joyas Y para runas Mejor dicho Me gustaría En un momento dado Intentar En la medida Lo posible Sacarme alguna Gema más De resistencia Y de armadura De alto nivel ¿Vale? Porque Evidentemente Aguanto muy poco Y a su vez También Me encuentro con Bastantes problemas Con el tema De la resistencia A efectos En líneas generales Entonces Me bajan muy rápido La vida Y me gustaría Tener un poquito Más de armadura Y un poquito Más de De resistencias Aparte de que También Las gemas de vida Pues estaría Bastante bien Irlas mejorando Porque tengo Por aquí Gemas Por ejemplo Que estas Bueno Son medianamente Buenas ¿Vale? Tengo por aquí También estas Y tengo por aquí Estas Pero luego Pues sé que Tengo por aquí Por ejemplo De estas ¿Vale? Entonces Estas gemas Si me gustaría Cambiarlas Intentar sacar Algunas más De estas De pulidas Que ya puedo Con dos Ya podríamos mejorar ¿Vale? E ir subiendo Un poquito Lo que es la La cantidad De gemas Buenas Que tengo ¿Vale? Porque si no Va a ser un poco Castaña Bueno Voy a proceder A vender Todo lo que llevo Encima Para que podamos Abrir tranquilamente Los cubos Y ver que es lo que nos toca Así que Vamos al lío A ver Que es lo que Encontramos En el día de hoy Porque ya os digo He sacado Un montonazo de cubos Y ha sido De dos ratos Os lo prometo Lo que pasa que Bueno Van cayendo Porque van cayendo Evidentemente Y el tema del premium En ese sentido No me acordaba Para nada De como era O sea No me acordaba Para nada Y funciona Que te cagas O sea Pero que te cagas Voy a decirlo otra vez Que te cagas O sea Es maravilloso Y diréis Tío Pero es que yo no tengo premium Claro Porque es que lo tuyo Si, si A ver si lo entiendo Vamos a ver El tema del premium Está muy roto Por algunas cosas Pero también os digo Utilizar el premium Si realmente Punto número uno Podéis permitiroslo ¿Vale? Porque evidentemente Pues el premium Cuesta lo que cuesta Y luego después también Mirar en un momento dado Que vayáis a jugar O sea Si no vais a jugar Como era mi caso Antes por ejemplo A mi no me traía cuenta Tener en un momento dado el premium Eh Si Vamos a empezar primero Por fundir Vamos a fundir Los objetos estos Estaba interesante Las bases Que no me valen para nada A ver si me entendéis Que las bases se pierden Pero Tenía buena pinta Vale Todo esto Fuera 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 Fuerísima 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 Esto que decís Que tocan Que salen con cuatro hechizos De color amarillo Y cosas por el estilo ¿A quién le pasa eso? Aquí Por favor O sea Alguien del chat Que le haya pasado eso Que lo ponga ¿Vale? O sea Lo pido Bueno del chat No es el chat Daños críticos Lo que pasa es que aquí tengo Valor de impacto crítico No daños Críticos Casi Pero no Por cierto ¿En qué porcentaje los tengo? 52 81 80 Y 65 Lo que os digo Pura bazofia Daños de este objeto aumentado Son un 136% Que no trae cuenta Ya son mejores los que tengo Quizá me lo pueda guardar Si es que no Si es que no Si es que no No merece la pena Vale todo eso fuera Todo esto fuera Todo esto fuera Todo esto fuera Venga Vamos al lío Si consigo llegar al mínimo De lo que Bueno y todo esto también Evidentemente ya os lo he enseñado Así que Va a volar Y volo Y yo volé de él ¿Vale? Y vamos a coger por aquí Y vamos a vender todo lo otro Estos Ni los miro ¿Vale? O sea Porque no voy a craftear Y no me voy a guardar ahora en el inventario 800 objetos Bueno ni los miro Que los estoy mirando Pero que me refiero Que aunque me encuentre algo A no ser que sea algo súper llamativo Que digas Buf madre mía Ese me lo quedaba Si no A volar ¿Vale? O sea no me voy a poner a craftear aquí Ahora Ni de Blas Aparte que quiero reunir un poco de pasta Porque quiero seguir haciéndolo en las mascotas Ya Eso ya lo sabéis Que os lo dije Quiero sacarme todas las Las mascotitas Y todas las monturas que hay Porque quiero los bonos Básicamente Así que Tendré que continuar todavía Haciendo cosas con ello Vale Pues todo esto está afuera Y por último Esto está aquí Ah este es el que he visto Vale nada Nada Caca Vale ya está Entonces Vamos al lío Vamos a empezar a abrir cubos Vamos a empezar por los cubos Estos tres primeros Bueno estos cinco Los abro del tirón Y tenemos Uno Dos Tres Cuatro Y aquí Esto nos vamos a traer para acá Para seguir abriendo De momento ponzoñita 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 Y Mor ponzoñita Vale Uno de estos Mor ponzoñita Vamos con los del siguiente nivel Mor ponzoñita Está muy bien Porque te gana objetos Vale Pero en líneas generales Tampoco estoy esperando A que me toque nada Nada Esto que tiene Daños críticos Nada Vale Cacote 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 Cacotes Vale Ponte esto aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale para diferenciar Donde van los siguientes 75 cubos Aquí se viene lo bueno Por supuesto no me olvido Que también me están dando Núcleos de almas Y cosas Vale O sea que Sin centrarme En lo que son objetos Podría haber sido Pero no Uhhh Ah Que pena He visto por ahí Amarillo Y me he flipado yo solo Más 20 con Esto si estaba bien En el cinturón No había que llevar resistencias Espero que me podáis contestar a eso Porque no lo recuerdo Bueno El bastón del hechicero perdido De Grimag Los objetos de Grimag Estos son habituales Que caigan Que realmente no sé Si con eso se podía hacer Un set bueno Creo que no Porque me Si de ahí saliera Un set bueno Me imagino que ya se lo habría puesto A la mayoría de peña Y cuando no lo lleva nadie Pues será que no Evidentemente Nada interesante Vale Vamos a cambiar esto De aquí a aquí Vale Y abrimos los siguientes Por aquí me he dejado Algunos sin mirar ¿Verdad? A ver A partir de Aquí era Vale Ya están mirados Me han dado gemas También por supuesto Un cubito más Y cacote Bueno Siguen saliendo gemas Y siguen saliendo cosas Ya habéis visto por ahí arriba O sea que Tengo bastantes cosas Para combinar Y bueno Os lo dejo un poco en los comentarios A ver que os parece a vosotros El tema es que Combinemos por aquí cosas ¿Vale? Porque me vendría bastante bien Sacar algunas gemas Ya os digo Tomás de armadura potentes Gemas de resistencia También potentes Y gemas de vida potentes ¿Vale? Porque me vendría Francamente bien El tema de ir metiéndole Alguna cosita más Al equipamiento Sobre todo para cambiar estas ¿Vale? Porque mi vida Pues es Es basura O sea no puedo decirle otra cosa Ahora mismo mi vida Es bastante basura Entonces bueno Pues me gustaría Aunque sea por ejemplo Estas que tengo por aquí Pues mejorarlas un poco Que fijaos que tengo Bastantes gemas de resistencia Pero Pero no Se nota mucho que no Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nada Nos vemos en el siguiente Chao chao Chau Chau Chau